Hoy voy a preparar estos originales nidos de patata rellenos con bacon y huevo Es un plato ideal para el que le guste el huevo frito pero se prive de él por la cantidad de calorías que tiene al ser frito en aceite Este al ser al horno es mucho más sano y además puedes mojar la yema Los ingredientes para 4 personas son 4 patatas grandes 4 huevos 100 gramos de bacon 100 gramos de queso rallado Sal Y pimienta Precalentamos el horno a 180 grados Lavamos las patatas y las cepillamos para eliminar los restos de tierra Y las secamos Ahora las vamos a envolver en papel de aluminio y las ponemos en la placa del horno para asarlas durante una hora a 180 grados Hasta que estén tiernas Tenemos que esperar a que se enfríen del todo para retirar el papel de aluminio porque además si no nos vamos a quemar Yo tenía un poquito de prisa y de hecho me estaba quemando bastante Hacemos un corte longitudinal en la parte superior de las patatas y las abrimos como si hiciésemos una tapita Vamos a retirar la pulpa de la patata Yo lo voy a hacer con este sacabolas de helado pequeñito Girándolo de esta manera y con muchísimo cuidado para no romper lo que es el borde de la patata Picamos la patata y mezclamos con las tres cuartas partes del bacon y la misma cantidad de queso rallado Echamos la sal y la pimienta y ponemos perejil picado Repartimos esta preparación en el hueco de las patatas No las vamos a rellenar del todo Y ponemos la clara de un huevo en cada una Ahora repartimos lo que nos sobró del bacon y el queso Vamos a meter las patatas en el horno 15 minutos a 180 grados hasta que la clara se cuaje 5 minutos antes de terminar vamos a añadir con mucho cuidado las yemas Y ya estarían nuestras patatas rellenas Es un plato muy fácil de hacer, prácticamente se hace solo Y ya está Tenéis que probarlo porque es literal que te chupas los dedos Espero que os haya gustado esta receta y que si es así le deis like a este vídeo Y os suscribáis al canal sin olvidaros de darle a la campanita Porque así recibiréis las notificaciones de cuando haya una nueva receta Nos vemos en el próximo vídeo Un besazo, chao